El gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, inició los trabajos de mejoramiento del servicio de agua potable tanto en el casco urbano como en la legendaria parroquia Piedras, obras que fueron financiadas mediante convenio bipartito con el Plan Binacional y que en conjunto alcanzan un monto referencial de 809.029 dólares con 83 centavos más IVA. Los trabajos en piedras incluyen una moderna planta de tratamiento, el tendido de redes, las acometidas domiciliarias y otras instalaciones. Tienen un costo de 184.394 dólares con 68 centavos más IVA y el contrastista es el ingeniero Leonardo Iván Noblecilla Sotomayor. Igualmente se inició el tendido de la red desde la planta de tratamiento ubicado en Piñas Grande hasta los tanques de reserva, cubriendo una longitud de 4.000 metros lineales de tubería. Trabajos que están a cargo del ingeniero Roger Javier García Espinosa y el monto alcanza a 319.846 dólares con 85 centavos. Se está trabajando en el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en Piñas Grande, lo que incluye cambio de hidrociclones y otras instalaciones. El contratista es el ingeniero José Fernando Loaiza Avilés y tiene un costo de 277.439 dólares con 46 centavos. Como se ha informado oficialmente la municipalidad, ya presentó los estudios que cuenta con la viabilidad técnica del MIDUBI para conseguir el financiamiento de la obra definitiva que servirá para que Piñas tenga un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado para servir el casco urbano y la periferia, el mismo que está en trámite y tiene un costo que sobrepasa los 18 millones de dólares, incluyendo la descontaminación del río Piñas.